Es pollo rostizado en casa, que no lo consumiste a la hora de la comida Está frío, bien lo puedes calentar en tu horno de microondas O en tu horno eléctrico O bien en tu horno convencional, nosotros lo vamos a calentar en un sartén Y lo vamos a calentar de tal manera que quede jugosito Para eso al sartén le pusimos un poco de aceite, agua Le pusimos además salsa inglesa y salsa maggi Sal no, porque el pollo ya está salado Le pusimos además cebolla en polvo y ajo en polvo Lo vamos a tapar para que se caliente al vapor Le vamos a colocar una tapa, de vidrio templado con un pequeño orificio Hasta que vaporice y se caliente perfectamente nuestro pollo y quede muy jugoso Le vas a colocar su tapa de vidrio templado con el orificio Y déjalo que empiece a vaporizar, se va a calentar básicamente al vapor Nuestro pollo rostizado o recalentado prácticamente quedó listo, quedó jugosito, no quedó reseco con este método Y queda delicioso para comer las piezas tal como vienen o para taquear Espero así recalientes tu pollo rostizado cuando tanto